en la vida te llevas lo que das y no lo que te has quedado lo que eres y no lo que tienes lo que ofreces y no lo que resta lo que sientes y no lo que piensas lo que muestras y no lo que demuestras lo que llenas de vida con cada acto y no lo que dejas con el vacío de la muerte cuando muestras pasividad lo único que merece la pena es lo que cuesta trabajo y no lo que esperas con los brazos cruzados lo que aportas a quien lo necesita y no lo que adulas a quien le sobra lo que obras en silencio y no lo que dices que haces para que todos lo sepan no se viste la vida de hipocresía solo se desnuda de verdad solo te llevas de la vida un equipaje ligero sin maletas si apuestas por un corazón sincero y honesto sin cargas si vuelas ligero cuando sueñas despierto solo te llevas aquello que has dado solo dejas la huella que has pisado solo cuando caminas y no te quedas parado no es más rico el que tantas cosas desea sino el que valora las que tiene en su mano las estrellas están alumbrando en medio de una inmensa oscuridad la noche acaba pasando cuando descubres en el amor el abrazo luminoso de la inocencia un hermoso despertar se amanece en el lago transparente de la conciencia iluminado los primeros rayos del amanecer de los ojos abiertos de un espíritu puro no hay más tesoro que el que descubres en las cavernas del corazón las perlas blancas que afloran de una conciencia luminosa y clara no hay más que mirarte en este preciso momento mirarte y decirte a ti mismo que es lo que siento desapercibido en una distracción mortal si no adviertes que estás vivo en un misterio que no se revela oculto a nuestro pecho si se siente que está por acontecer el más bello amanecer de darte cuenta que estás vivo en una antesala de un profundo silencio si comienza a sonar la sinfonía final que emiten los astros del cielo si por un instante mágico lo siente dentro del microcosmos de tu corazón palpitante cada estrella una nota que vibra elegante y armonioso así por fin el alma canta y sigues una partitura mística deliciosa la auténtica música de las esferas no digas nada tan solo escucha como tu corazón se ha despertado de un largo letargo se queda olvidado el amor en un punto anclado girando racimos de galaxias alrededor absolutamente todo dentro de ti si se manifiesta la divina presencia de la conciencia unida a todos los cabos como una raíz que profundiza muy adentro para alimentarse en un oasis de ternura y beber del pozo profundo del ser y 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